Música Bueno, con mucha emoción porque nos reencontramos después de dos años de no haber rural Así que acá estamos, recibiendo clientes, veterinarias, asesores, productores Y con muchas cosas para contar, así que acá estamos Todo el equipo técnico que tenemos 15 veterinarios a campo trabajando Y transmitiendo muchos mensajes, así que ahí estamos, trabajando en eso Nosotros somos un laboratorio que desarrolla, produce y comercializa productos veterinarios Pensando en proteger a los animales, pero pensando también en la salud de las personas Si prevenimos enfermedades en los animales, seguramente va a haber menos zoonosis Que son las enfermedades que nos afectan Y más del 60% de las enfermedades que padecemos son de origen animal Así que es algo muy importante el tema de pensar en la prevención Y la otra pata, llamémoslo, además de pensar en la salud animal En la salud de las personas, es la salud del medio ambiente Está todo muy relacionado Es una sola casa esta, nuestro planeta Y también es parte Pero acá es muy importante aclarar, ¿no? De cuánto nos tenemos que ocupar Que aunque es ínfimo, el efecto de la ganadería en el efecto invernadero y gases Que tanto se está conversando acá, ¿no? Es muy bajito en relación a otros gases, efecto invernadero de otros sectores Pero el ganadero influye muy poquitito No obstante, sugerimos también desde la empresa Tener muy en cuenta de ser lo más eficientes posible Para lograr el máximo de sostenibilidad Que es esto del equilibrio entre la producción Las necesidades de alimento que tiene el mundo Y producir cuidando bajo el concepto de una sola salud, ¿no? Es una empresa netamente accionistas argentinos Y de un origen muy familiar Pero desde el principio con un claro objetivo de crecimiento La empresa ya tiene más de 70 años en Argentina Desde el principio pensando en la prevención y desarrollo biológico Para prevenir enfermedades Comenzó como una empresa regional En Latinoamérica nos fuimos expandiendo Y hoy es una empresa que está en todo el mundo Con filiales en Shanghái Estamos en Medio Oriente Desarrollando un laboratorio que va a fabricar vacunas clase mundial También con Corea del Sur Con un reciente proyecto firmado Para desarrollar también un banco de vacunas en Corea del Sur Bueno, entrando en Europa Tenemos un claro objetivo de estar entre las 20 empresas más grandes A nivel global de salud animal Así que un poco todos los que componemos la empresa Estamos alineados en el sentido Y en seguir trabajando mucho el concepto de una sola salud Pero a nivel global, ¿no?